Música Por el apoyo de la ciudad de Douglas, aquí está el encargado, estuvieron apoyándonos mucho con la organización de Damian Bucks, el presidente Derek Hall, que ha apoyado bastante, han hecho campos en todo el estado de Arizona, entonces eso es muy importante. Este campo de pelotas fue un equipo, el equipo de Douglas, con Jennifer, con Mr. Pedrosa, fue algo muy importante para la comunidad de Douglas, y hoy en día una comunidad de béisbol, un dominicano, o sea, nosotros aquí nos apoyamos ambos. Muchísimas gracias, gracias por todo ese apoyo, y más que todo que mucha gente de México nos apoyó bastante, la gente de Abogaprieta, y gracias por tu apoyo igual también, de parte de la organización de Damian Bucks, y de los Naranjeros de Hermosillo, que estamos aquí todos presentes, todo cuerpo técnico, gerentes, y todos, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Gracias!